La Asociación de Ex-Parlamentarios de Costa Rica realizó una donación de 2 millones de colones para que el Instituto Clodomiro Picado analice de una mejor manera el medicamento que se utilizará para los pacientes con coronavirus. El dinero será usado para comprar un servidor en el cual almacenaremos toda la información con los resultados del proyecto de manera que tengamos completamente documentados los avances científicos obtenidos. El servidor almacenará datos de estudios clínicos y de las terapias que se irán realizando a través de la Caja Costarricense de Seguro Social. El propósito de esta donación de la Asociación de Ex-Parlamentarios y Parlamentarios de Costa Rica es contribuir con los experimentos científicos para el tratamiento de los pacientes con COVID-19 en nuestro país. La Asociación de Ex-Parlamentarios de Costa Rica tiene alrededor de 30 años y la conforman 280 miembros.